Hola chicos, pro runners, os traigo hoy un vídeo de estiramientos pasivos, así como hay veces que os digo una práctica de yoga dinámica, hoy va a ser pasiva, un poquito más enfocada a estiramientos que necesitáis sobre todo los corredores. Voy a explicar posturas con y sin material, si tienes material en casa genial, si no pues te doy opciones o sin material se puede hacer perfectamente. Vamos a empezar en una postura tumbados hacia atrás, si tienes un cojín largo lo agarras, si no puedes también coger una mantita, enrollarla en forma de tubo y lo vamos a colocar atrás en la espalda, en la columna. Nos vamos a tumbar hacia atrás para hacer una apertura de pecho, para abrir la cadera, por lo tanto te vas a colocar que la almohada te quede desde la espalda media hacia arriba, las plantas de los pies juntas y dejas que las rodillas queden a los lados. Y vamos a abrir los brazos aquí en esta posición de cactus, en la apertura de pecho. Y vamos a estar aquí un par de minutitos, vamos a sostener cada postura dos minutitos, no vamos a tener muy cortito ni muy largo. Vale, cada postura pues si quieres cerrar los ojos, relajarte, vamos a intentar no poner tensión en la postura, intentar relajar todo lo que puedas tu cuerpo a través de la respiración. Y puedes hacerlo simplemente cerrando los ojos, alargando tu respiración y sentir como poquito a poco en cada exhalación toda esa tensión se disuelve de tu cuerpo. Si sientes que aquí lo quieres hacer un poquito más intenso, siempre puedes colocar un par de bloques si quieres debajo de la almohada. Si no tienes bloques puedes coger también un par de paquetitos de arroz, que se muere un par de bloques y podrías hacerlo también un poquito más intenso, de manera que tu pecho todavía se abra más. Gracias. 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 Vamos a hacer esto. Simplemente crucer una pierna por encima de la otra, por delante de la otra y ir hacia adelante, sin pulsarlas tan profundamente. Gracias. 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 Entonces, vamos a intentar cubrir esta zona de la barriga y el músculo. Vamos a intentar que esto se pegue, porque si estamos aquí arriba, esto, repetición tras repetición, nos va a poder, podría producirte una protusión, energía discal, porque estamos generando mucha presión hacia afuera y queremos mantener la lumbar planita, la espalda estirada, la espalda estirada, por lo tanto doblamos un poco rodillas, que verás que te va a estirar igual, pero cerrando este huequito entre la barriga y tu muslo. Manos a los codos, relaja el cuerpo. Gracias. 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 tus talones. Vamos a sostener aquí un minutito que la sangre de la cabeza nos baje hacia abajo. Seguramente al ser corredor tienes toda esta zona muy acortada de tu tendón de Aquiles, tu soleo, tu gemelo, por lo tanto quizá te cuesta sentarte en esta postura. Si es así, abre un poquito más los pies a lo ancho, las puntitas miran ligeramente hacia afuera, en dirección a la rodilla. O si estás un poquito hacia arriba, pues no pasa nada, poquito a poco vas estirando, te mueves un poquito a los lados, estirando toda esta zona de atrás, que es también muy importante estirarla. Y si estás ya sentado, llevas las manos hacia las rodillas y puedes movilizar un poquito, de lado a lado, de la cadera, empujar con los codos, la rodilla hacia afuera. Y poquito a poco, desde aquí, llevas las rodillas hacia el suelo. Vamos a armar una almohada, si quieres un poquito, o si estás en una esterilla, pues puedes doblarla para que no te moleste la rodilla. Vamos a entrar en una apertura de su as. Vamos a llevar una rodilla encima de la almohada. Y la otra pierna hacia adelante. Intenta llevar la rodilla un poquito más adelante, que no se enrave toda la rutina de la almohada. Vamos a estar aquí un par de minutitos. Vamos a fijarte que el talón de atrás esté detrás de la rodilla, que no esté hacia adentro. La pierna izquierda hacia adelante, formando en 90 grados, talón debajo de la rodilla, manos encima. Y vas a dejar caer la cadera hacia abajo, siempre resistente. La dejas caer. Intentamos estar incorporada, sino aquí. Vamos a intentar estar recto, donde vas a sentir tu estiramiento un poquito más intenso. Vamos a estar solo dos minutitos. Si la pierna de adelante se nos cansa, estiramos y volvemos a entrar. Hacer una postura intensa. Si todavía no lo sientes en un minutito, lo vas a sentir. Pero es un músculo importante que tienes que estirar como corredor, ya que cada zancada que das, es tu soas, que se está tensando. Y si le sumas encima las horas que nos tiramos sentados trabajando, es un músculo que se acorta. Quien se empieza por aquí, donde la higle, y se inserta en la espalda. Por lo tanto, hay veces que es lo que puede aliviar una molestia de espalda, si es causado por eso. чисlo tanto, hay veces que es algo, porque lo es el conocimiento del cuerpo. Si también es algo importante que las primerasa, si puede aliviar una pot sensing, es un músculo y es algo que puede aliviar una intensa, como la Kashia sería la potность, es algo es algo que puede aliviar. algunas décadas son tus figuras тысячas y la Nixon, ¡Gracias! Tampoco vas llevando las manos hacia el suelo, llevas la pierna delante hacia atrás, vas a descansar en tus talones desiertos, vas a sentarte, es normal que sientas como si tu psoa se pinzara o algo. No te asustes. Y vamos a volver hacia delante con la otra pierna. Y volvemos, fíjate que el talón está detrás de la rodilla izquierda, dos minutitos más aquí. Intentar que la rodilla mire hacia abajo que no sobra la cadera. ¡Gracias! 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 Y vamos a mirar hacia la mano que está abierta. ¡Gracias! Gracias. 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 Un poquito más, llevamos las piernas aquí al dentro. Vuelves con una cadera aquí al dentro. desnate las piernas, lleva la pierna izquierda por encima de la derecha y das un salto con la cadera hacia la izquierda para llevar las piernas hacia la derecha mano izquierda en posición cactus y esta vez miramos hacia la izquierda las piernas 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 hacia la izquierda Y tampoco vas volviendo con las piernas al centro, la cadena, te abrazas las piernas, lleva las rodillas hacia los lados y empuja las rodillas hacia ti, aumenta un poquito tu espalda abajo, tu lumbar. Y esta sería la sesión por hoy, espero que os haya servido, hemos hecho los ejercicios entre dos minutitos, todos, alguna postura, tres, pero estos ejercicios puedes hacerlos desde dos estazas a cinco minutos, por lo tanto si tienes más tiempo pues puedes tomar un poquito más de tiempo en cada postura y te espero en la siguiente clase donde te daré otras posturas distintas para abrir más zonas del cuerpo. Espero que te haya gustado y que lo aproveches. ¡Gracias!